de cómo ha sido su crecimiento. Quiero comentarles que lleva un año y nueve meses, pero con unos resultados grandísimos. Ella, quiero comentarles que ella de profesión es programadora de computadores, pero ha hecho muchos cursos referentes al cuidado de la piel. Le encanta todo lo que tenga que ver en la piel, todo lo que tenga que ver con la salud. Y, por tanto, hoy en día es la representante de uno de los centros educativos de México, en la parte de albastros. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Anabel Luna Martínez, quien hoy nos va a decir cómo fue ese proceso, cómo fue que ella inició, y cómo es que llega a tener un centro educativo en este momento. Así que, adelante, Anabel. Anabel. Ya está. ¿Dónde? ¿Dónde? No la miro. Puedes levantar la mano Ani, porfa Anabel o Ani Anabel Luna, ya, adelante Hola, buen día a todos Un gusto estar aquí con ustedes Gracias Liliana por la invitación Gracias a todos porque están en este momento En este lugar, en este tiempo Gracias a Dios porque nos permite Estar compartiendo con ustedes Un poquito de la experiencia O de lo vivido en Atomi Entonces yo les voy a platicar un poquito Cómo fue que, de mi vida Cómo llegué a Atomi Primero que nada, pues yo estuve En otras redes Siempre, siempre para otras redes Siempre tienes que hacer una inversión O tienes que pagar inscripción Tienes que estar reactivando Y pagando Tienes que hacer una compra mínima De una cierta cantidad de dinero Para obtener el descuento Cuando yo conozco a Atomi Yo lo único que vi fue la pasta Entonces este Estuve en otra parte Tomando cursos Preparándome Porque cuando nosotros llegamos a Atomi Es porque ya Tuviste una trayectoria Y te preparaste O te preparó Dios Para llegar al mejor lugar En este momento Les puedo decir que para mí Atomi Es el lugar que yo siempre pedí Porque yo decía Yo quiero llegar a un lugar En donde yo realmente Pueda ayudar Y apoyar a muchas personas Quiero ayudar a mi familia Quiero que ellos vivan bien Pero la bendición Es que ayudar a más gente Te da todavía más Más este Más gusto Al menos en mi caso Entonces yo decía Bueno, ¿cómo puedo ayudar A más personas? Y que no tengan que estar Invertiendo muchísimo Muchísimo Este Muchísimo dinero allá Entonces cuando me comenta Quiero hacerle el reconocimiento A mi querida Lupita Robles Porque ella es mi patrocinadora Ella un día que llegué A visitarla Tenía ahí la pasta Y el cepillo Ahí en su estuche Hermoso Y yo le dije ¿Qué es esto? Y ella me dijo Ah, es una pasta muy buena Que yo probé Y que me gustó mucho Y le dije ¿Y cómo la puedo yo Este Comprar Adquirir? Y dijo Pues si quieres Yo te la regalo Llévatela Entonces yo dije Ay, me está regalando Esta pasta Y está bien bonita Y luego llegando a casa Mi hija me dijo Oye mamá ¿Qué es esto? Le dije Es una pasta nueva Que me acaban de regalar Le dijo ¿Me puedo quedar con la pasta? Y el cepillo Le dije Bueno, pero nos compartes de la pasta Le encantó Y por eso Es que estoy aquí Porque nos gustó muchísimo El beneficio Porque evita el mal aliento Evita la gengibitis Ella tenía el problema De los brackets Pero cuando ella Empezó a usarla Le encantó A nosotros también Y cuando yo Le pregunté a Lupita Oye Lupita ¿Cómo puedo yo Adquirir este producto? Me dijo Pues yo te lo puedo proporcionar Pero le dije Mejor inscríbeme O inscribe a mi familia Y luego cuando vi Todo Todo su escenario Que tenía ahí De tanta gente Le digo Y toda esa gente Está contigo Y dice Sí Entonces yo le dije No, mejor inscríbeme a mí Yo nada más voy a ser consumidora Nada más Y me inscribí a Lupita Y gracias a ella Es que estoy aquí Y después probé los productos Del cuidado de la piel Porque donde yo estaba anteriormente Era cuidado de la piel Otros productos Pero cuando conozco a Tomy No, pues ya Dije No Definitivamente estos me gustaron Más Y los otros son buenos Pero estos son Muchísimo mejores O sea Lo mejor que he probado Entonces yo les dije A mis hijos ¿Saben qué? Este A partir de marzo Supe que había Un viaje A un tour Corea Empecé a investigar Qué era lo que se necesitaba Y todo Y tuve la fortuna De que Pues Fui a Corea En el mes de mayo En el tour Corea Fue algo maravilloso Entonces yo me di cuenta Que a Tomy Sí te cumple Lo que te promete O sea Tú haces las bases Te pones todo el empeño La dedicación El corazón Y te cumple Y así fue mi vida Así como que Ya en el mes de mayo Que regresé De Corea Dije No Definitivamente Este es mi negocio Esto es lo que yo quiero hacer Porque yo ya vi Que aquí puede Muchísima gente Entonces cuando yo estoy En Atomy Empiezo a tener sueños A programar sueños Y a ver cómo se hace Al hacer tu escenario De vida El sueño Se te hace realidad Porque tú lo plasmaste Anteriormente Nosotros nos decían No digas los sueños No los digas Quédate con ellos Para que se te hagan realidad Y no es cierto Eso no es verdad Cuando tú Plasmas Escribes Compartes tus sueños Se te hace En realidad Y se los digo Por experiencia propia He logrado Todo lo que me he propuesto Hasta ahorita Gracias a Dios Y tenemos nuevos sueños En familia Porque ahora ya hacemos Nuestro escenario de vida En familia O sea ya todos juntos Y mi familia Desde enero Ya se incluyó Completamente en Atomy Somos una familia Atomy Todos estamos inscritos Mis hijos Mi esposo Pues conmigo En mi ID Tenemos el ID De matrimonio Y trabajamos juntos En diciembre Decidimos Verlo del centro De educación Y quiero hacer El reconocimiento Y agradecer Intimitamente A Lupita Robles A la señorita Luna Moon Al señor Juan Cu Porque gracias a ellos Es que Se hizo posible Lo del centro De educación Con nuestro esfuerzo Trabajo Dedicación Y aquí estamos Compartiendo Con todas las personas Pues un espacio Para que ellas Puedan Capacitarse Aprender A escribir Y plasmar Sus sueños En una hoja En la cual Van a estarlo Viendo constantemente Y lo van a lograr Pronto Porque hasta fechas Y todo pones Fecha Año Tú eres Quien decide Qué tan rápido O qué tan lento Quieres hacer Realidad Tus sueños Y aquí Pues dice Pon los pies Sobre la tierra Y enfoca Tu corazón Y tu mirada Hacia donde Debes caminar Y cuando Dios Toma las riendas De tu vida Dios te dice Aquí es el negocio Aquí puedes ayudar A más gente Y entendí Que cuando Dios Te manda aquí A este mundo Es para que seas feliz Pero siendo feliz Tienes que compartir Ese felicidad Entonces estás aquí Para servir Tienes que servir A los demás Y lograr tus sueños Para que los demás También junto contigo Lo hagan realidad Y en Anatomy Vi una frase También que dice Quédate en el camino Sin tomar atajos Y cuando yo Este Escuché Leí esa frase Y la entendí Dije Si es cierto No podemos estar Comprando y comprando Y comprando Producto Llenándonos de producto Para tener economía Por el momento Y llenarte de producto En tu casa Y ahí tenerlo Guardado Tampoco es Ayudar a los demás Ni ayudarte a ti mismo Entonces Aquí El señor Jangel Park Te dice Quédate en el camino Sin tomar atajos Eso quiere decir Que tienes que hacer Paso a paso Lo que Lo que es Consumir el producto Primero que nada Ser producto Del producto Y posterior a eso Entonces Compartir con las personas Porque estás convencido Que es un producto Mastich De la mejor calidad Y a un precio Que no te la crece Cuando de veras Dices No, qué calidad Y qué precio Tan barato Tiene este producto Y cuando ya Te empiezan a pagar Todavía De todo lo que Estás haciendo Sin que lo estés Así esperando Dices No, pues es que Esto es una bendición Y luego Cuando ves Que eso Que tú estás Sembrando Vas a poder Heredarlo A tu familia Pues imagínate O sea Eso es maravilloso En donde te dicen Compra producto Lo que tú necesites Nada más No tienes que estar Comprando una cierta cantidad Para tener un descuento No tienes que hacer reactivación No tienes que pagarla No tienes que estar pagando Una anualidad Y aparte Tienes los beneficios De que Con el tiempo Te van a devolver Dinero Entonces imagínate O sea Y todavía te dicen ¿Y lo puedes heredar? Yo dije No, pues Esto es Un milagro Un milagro Para las personas Que estamos en Atomy Y para las que están Por llegar Y si ya ustedes Están escuchando esto De verdad Creanlo Porque Atomy Cumple lo que promete Gracias Muchas gracias Anabel Excelente La verdad Esto es lo que nos lleva De motivación Mirar Cómo Ustedes han obtenido Sus resultados Tan rápidamente Porque nosotros También Estamos aquí Creyendo Y precisamente Al ver Cómo Tú obtienes Esto Vemos que Todos lo podemos Tener Todos vamos a poder Lograr Cumplir esos sueños Pero como dices tú No solamente Tenerlos ahí Guardaditos Sino Ya tenemos Es que empezarlos A expresar Porque si uno Se queda con eso Pues se van a quedar Ahí guardaditos Con uno mismo Entonces la verdad Muchas gracias Quisiera pedirte algo ¿Qué mensajes Le puedes dar A las personas Que están aquí Por primera vez? Pues lo primero Que les quiero decir Es que Si ustedes Si llegó a ustedes La información De Atomy Es porque ya son Personas elegidas Para cambiar Y transformar Su vida Y para transformar La vida De su familia Entonces No a cualquiera Le llega la bendición De saber de Atomy No a cualquiera Es elegido Para estar aquí Para mejorar Su vida Y la de su familia Entonces no tienen Nada más Que pensar Nada más Digan ¿En dónde Ponemos mis datos Y dame un número Para empezar El negocio Y empezar a cambiar Mi vida Y la de mi familia Eso es lo que yo Les diría No lo piensen Dos veces Porque las oportunidades Solo llegan Una vez en la vida Y si no las aprovechamos Se van Y no regresan Y gracias por el cafecito Que yo no estoy tomando cafecito Pero el Pure Tea Sí El Pure Tea Lo estamos tomando Gracias Así es Eso es muy cierto Cuéntales ¿Cuál ha sido Tu mejor alegría Que has tenido aquí? No sé Si has ido De pronto Con alguna persona Si has ido En la parte personal Pero ¿Cuál ha sido Una de tus mejores Alegrías Con Atomy? Mira Una de mis mayores Alegrías Pues ¿Qué te digo? Es que han sido Tantas Así Yo de verdad Me he llevado Sorpresa Tras sorpresa Aquí en Atomy Una de Pues un O sea Es que yo quiero Reconocerle a todos Los que trabajan Aquí conmigo En Atomy Porque somos Un equipo Grandioso Este Trabajan Todos desde el corazón Porque es desinteresadamente Lo único que queremos Es apoyar a todos Y cuando nos Yo creo que La mayor alegría Fue el día Que hicimos La inauguración El 21 de febrero Del Centro de Educación Albatros Porque estaba Todo mi equipo Hubo una bendición Maravillosa En las fotografías Que tomaron Se de muchísima luz Cuando estábamos En la oración Porque Como ustedes pueden ver El señor Jangil Park Tiene Este Una O sea Él está En la religión Cristiana Nosotros tuvimos La fortuna De que En ese momento Que hubo una bendición Para iniciar El negocio Aquí en Albatros Vino una persona Que es cristiana Y nos hizo una bendición Tan hermosa Tan bonita Que en ese momento Que todos estábamos Con los ojos cerrados Nada más No sé quién Tomó las fotos Que se vio muchísima Muchísima luz Yo creo que Estábamos en la bendición Completa de todos Y fue muy bonito Porque Todo mi equipo Estaba La mayoría de ellos Y personas nuevas Y estaba lleno Nuestro salón Estaba lleno En ese momento Entonces Fue Fue muy Muy bonito Muy emotivo Bueno Lupita y yo No parábamos De llorar Hablábamos Y llorábamos Hablaba ella Lloraba Yo hablaba Lloraba Era un chilladero Aquí Pero estábamos felices Yo creo que Ese fue el momento Más hermoso Porque Aparte de que tuve A toda la familia Atomic O sea Los líderes Y personas nuevas Estaban mi familia Estaban mis hijas Estaba mi esposo Entonces Fue algo Muy 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 Emotivo Muy bonito Y de verdad Que ya quiero Que la pandemia Se acabe Para seguir Seguir Porque Pues esto Se tiene que llenar Tiene que estar lleno Y va a estar lleno Constantemente Yo lo sé Porque la gente A pesar de que está En pandemia Si llega a vender Por su producto Y dice Oye me puedes dar Una capacitación Voy a llevar A tres Cuatro personas Y aquí los tenemos A veces nos reunimos Y es Con nuestra sana distancia Y con mucha precaución Y aquí estamos sirviendo A los demás Entonces eso es lo más bonito Que te puedo decir Que me ha pasado Aparte del viaje a Corea Y aparte de muchas otras cosas Sí Muy bien Bueno Yo quisiera Hacerte Una última pregunta Tú has visto Muchos testimonios ¿Cuál te ha dejado Asombrada Que diga Ay Ese producto Dios mío Tan espectacular Hizo esto En esta persona Pues mira Mi esposo O sea Yo te puedo decir Que el testimonio De mi esposo Es el O sea He oído muchos Pero el de él Para mí Porque lo tengo conmigo Gracias a Dios Está aquí Entonces Para mí El testimonio de él Es maravilloso Porque Él estaba muy mal Ya tenía años Enfermo Y el hígado La La Estaba muy mal O sea Trilicéridos Altísimos Su digestión muy mal Su Su cara Llena de manchas Así Grandísimas Para decir Hasta él Mismo Decía Es que me da O me son La piel Se me desescama Y mira que yo le ponía De todo De todo lo que yo sabía ¿No? Pero ya cuando llegó A Tommy Cuando llegó a Tommy Fue La bendición Porque Yo le insistía Tómate el gin Mira Tómate el gin No Me hace daño Es que le digo Es que estás entrando En la crisis curativa Tómate La mitad No Me hace daño Entonces la cuarta parte Entonces empezamos Con la cuarta parte Y la cuarta parte El otro día Y al segundo día La cuarta parte En la mañana La cuarta parte En la tarde Y al otro día La mitad Y así Fimos poco a poco Llegó un momento En el que Él entró En una crisis curativa Que yo le empecé A dar todo Vitamina C Atomigin Omegas El beauty Sobre todo el beauty El gin Y o sea Todo Y sí Entró Una crisis curativa Pero Ahora que lo veo Aparte De que toma Todo esto Y se hace Sus limpiezas Porque yo lo consiento Cuando puedo Y se deja Porque no puedo Aunque yo quisiera Entonces Le ha cambiado Muchísimo Su piel Y ustedes Han podido Ver los cambios Porque tenemos El antes Y el después De cómo ha cambiado Su piel Y su organismo Antes Él no tenía ganas De hacer nada Estaba Agotado Desganado Débil De mal humor Todo le molestaba Y pues era entendible Porque cuando tú Te sientes mal Todo te molesta Nada te parece Entonces Al tiempo De ir tomando Y cuidándose Todo Ahora ya está Con muchas ganas De hacer las cosas Aquí está Todo el tiempo activo Ve que llega la gente Pásense Un poquito de agua Que los atiendan Siéntense Está muy Servicial También Él siempre ha sido así Pero como estuvo En un proceso De enfermedad Que ya ahorita Digo ya Ya pasó eso Ya ahorita Ya está mejorando Su salud Ya lo vemos mejor Ya su piel Dice ya no se me Desescama Ya no se me ve El antifaz Tan grande En toda la cara Entonces La mascarilla Pilo Bueno Es maravillosa Y los Las otras Cremas Fabulosas Entonces Yo he visto Testimonios En mi familia Directa Entonces Pues yo por eso Los recomiendo A todo el mundo Otro de ellos Es mi cuñado Él tiene artritis Degenerativa Y con el GIM Bueno Él está Ya para todas partes Porque llega un momento De usar Sí De utilizar Andadera Para poderse mover Y ya ahorita Anda hasta sin bastón Entonces Esos son Algunos de mis testimonios Que son maravillosos O sea Yo yo Maravilla Mucha De verdad Bueno Muchísimas Gracias Anabel Por habernos Acompañado Esta mañana Por favor Ayúdenme a darle Un fuerte aplauso Porque en verdad Qué bonito Te escribió Y qué bonita Experiencia Que nos has Dado aquí A conocer Yo sé que Tenemos aquí A tu Mentora A Lupita Robles Yo quisiera saber Si quiere darle Algunas palabras Lupita A Anabel Esta mañana Claro que sí Buenos días La verdad es que Me siento feliz De que Anita Esté pues esta mañana Aquí compartiendo Su testimonio Perdón Buenos días A todos Pero estoy muy emocionada Es que es algo maravilloso Porque yo les he comentado Que tengo gente maravillosa En mi organización Dios me ha bendecido Con mucha gente linda Con mucha gente comprometida Y Anita Y Anita es una de ellas Entonces Pues siempre Como ella comenta Yo he pedido al universo Muchas cosas Y pues bueno Aquí está ella Nos conocimos En la otra empresa Donde estábamos juntas Yo no quería inscribirla Por ese miedo De que No la fueran a quitar Y finalmente Nos quitaron a las dos Pero bueno Es como ella dijo Nos prepararon Para estar en Atomy Y ella Cuando yo la conocí Me dijo Este Yo hubiera querido Tener una líder como tú Yo hubiera querido Estar con alguien como tú Cuando estábamos En el otro lugar Y ahora pues Estamos aquí juntas Pero yo no soy su líder Soy su compañera Soy su socia Soy su amiga Somos como hermanas Porque yo Anita La quiero mucho Ella Ha sido de verdad Una amiga del corazón Una persona comprometida Para hacer lo que quiere hacer Y estamos trabajando a la par Y como decía Ese día que inauguramos Nuestro centro de educación Fue algo maravilloso Fue que Dios estaba Con su presencia Iluminándonos Y por eso es que Llega gente maravillosa A nuestro centro Y estamos trabajando Con el corazón Para ayudar a todas las personas Porque finalmente Eso es lo que tenemos Que hacer en Atomy Ayudar a la gente A que transforme su vida Y que mejor haciéndolo Con un cuerpo nutrido Con un cuerpo sano Que se encuentren ellas Felices de estar ganando dinero Por consumir productos Que ya usan siempre Y bueno de veras Sanita yo te agradezco mucho Todo lo que has hecho Todo ese compromiso Que tienes con nosotros Y que siempre tienes Las puertas abiertas De Albatros Para atendernos Con todo tu amor Y también el testimonio Grande de tu familia Y a tu esposo Que ha sido una persona Maravillosa Y que también nos recibe Con mucho cariño Entonces los abrazo En un ratito Los voy a ver Para darte un abrazo fuerte Por este testimonio Que hoy nos compartiste Y bueno Sabes que te quiero mucho Gracias Anita Muchas gracias Lupita